Gracias, buenos días. Iniciamos con la información. Dentro de poco tiempo, el rancho, donde varios niños fueron violados por miembros de una secta fundamentalista, pasará a formar parte de los bienes del Estado al iniciar ayer el proceso legal para su aseguramiento o expropiación. La Procuraduría de Justicia informó que para obtener la propiedad de 1.600 acres ubicada al oeste de Texas, ya ha sido presentada una orden de búsqueda y confiscación ante la Corte de Distrito 51, luego de que hace cinco años se supiera del infierno que vivieron los niños en ese lugar. En una declaración jurada de 91 páginas, un agente de la Procuraduría General de Texas describe cómo los fondos generados por actividades ilegales fueron usados para adquirir el rancho. La propiedad sería comprada por líderes de la secta. Al parecer, se buscó que estuviera en un lugar lejano para no ser denunciados por sus atrocidades. El rancho sería comprado por Warren Jeffs, uno de los líderes de la secta, con recursos que, según el agente, provenían de acciones ilegales como el lavado de dinero. Jeffs será uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Próximamente, la Corte de Distrito 51 tendrá una audiencia en donde se le dará a la secta una oportunidad para ponerse al decomiso y presentar evidencia que apoye este caso. El procedimiento es regido bajo las leyes del Procedimiento Civil de Texas, el cual rige litigio civil ordinario en el Estado de Texas. Hasta aquí la información por su atención. Mil gracias. Muy buenos días.